Y mira que no soy aficionado a Pumas ni nada, pero comentarios así, de que linda experiencia, pues sí era linda, pero no la aprovecharon, ¿no? De que no hubo el pánico escénico, pues cómo no va a haber, se estaban haciendo del baño ahí de miedo, por Dios, en los primeros minutos. Entiendo de repente las goleadas, no te pueden hacer tres goles en nueve minutos, cuatro en menos de veinte, por favor. Y eso no es el reflejo del fútbol mexicano, que no me vengan con esas. No te pueden hacer tantos goles en tan poco tiempo. Ok, yo entiendo que la experiencia muy linda, el escenario muy lindo, pues era el que había que aprovechar, porque el Barcelona estaba con su fiesta presentando a sus refuerzos para su torneo una semana antes del evento. Pues tendrías que haberte involucrado en eso y participar lo más seriamente posible de eso. Tietra, hay varias goleadas importantes para el fútbol mexicano. Esta de Pumas, a la selección nacional le metieron siete los chilenos. Entiendo, José Ramón. Argentina le hizo cuatro, Brasil le hizo cuatro. Pero no te pueden hacer en nueve, ocho minutos, tres goles. No, es que habla Lilini de otras goleadas del Barça, otros equipos. Yo ni siquiera del Barça de Messi, dirigido por Guardiola, del mejor Barça que nos lleva con Xavi Iniesta. Yo no recuerdo un partido, claro, no los veo todos, pero de lo que he visto del Barça, no recuerdo un partido en el que superara con tal facilidad a su adversario. Olvídate de los goles, si ha metido seis o ha metido ocho, pero aquí no metió doce porque no quiso. O sea, yo no recuerdo otro partido del Barça, los habrá amistosos a los que no les damos ese seguimiento. Este no debió ser amistoso para Pumas, no era un partido amistoso para Pumas, era el partido de su vida para muchos de estos jugadores. Bueno, pues perdieron por seis goles a cero. Hernán Pereira, ¿qué opinás? Que la verdad que dejó una imagen vergonzosa Pumas, vergonzosa. Para eso no hubiese ido, se hubiese quedado en México entrenando para el partido frente a la América. Fue lamentable la actuación de Pumas. Bien lo comento, coincido con todos los conceptos de los compañeros, coincido con lo que dice Roberto. Cuando al minuto 18 consigue el 4 a 0, Barcelona le quita al pie el acelerador para el partido. Después, al producirse tantas modificaciones, tantos cambios, a Uwe Bayán, por ejemplo, quería marcar su gol. Entró y al minuto 3 consiguió el 5 a 0. Pero no quiso hacer más goles, Barcelona. No quiso hacer más goles. Y la verdad que lamentable la forma que declaran los futbolistas. Porque es un prestigio que a México le cuesta ganar, que le cuesta competir, que le cuesta enfrentar a estos rivales. Y si lo va a enfrentar para estos resultados, el año que viene no van a llamar a un equipo mexicano. La mente es muy triste lo de Pumas. Pero lo del fin de semana es diferente. Ahí se pasa la página. Porque ellos saben que esto fue un amistoso y que el fin de semana es por puntos. Bueno, efectivamente ahí se pasan las páginas. Y ahí Pumas tiene la posibilidad de cobrarse la revancha tratando de ganar a la América. Otro jugador dijo, estoy contento, ¿no? O escuché mal. Estoy contento. Ya de regreso. Estás contentísimo cuando vas a Barcelona. ¿Estás contento de regreso? Cuando te metieron seis. Es increíble. Bueno, tiene que pasar la página urgentemente. Lamentable. Sí, se ve que no la pueden pasar. No saben ni qué decir. Y van a enfrentar el fin de semana a la América. Y van a pelear. Va a ser otro Pumas con el América en la Liga de Liga. Sí, pero ya es el torneo local. Ya es otra cosa. Tienes la gran oportunidad. Pero tú pensabas que Pumas no iba a ganar al Barcelona. No, no. Y se trataba de competir. Jugarle distinto. Y compitieron. ¿No? Entonces, cuando me empiezan a comparar al fútbol mexicano, yo les recuerdo aquel momento del 2004. Y les recuerdo el Mundial de Clubes dos veces. Y les recuerdo varias cosas que sí, donde se va y se compite. A excepción del Santiago Berraveo, se gana poco. Se gana muy poco. Pero se compite, José Ramón. Por lo menos que se compite. Sabemos. Compites cuando juegas en Estados Unidos con equipos. Sabemos que es muy difícil ganar. Ha competido en el Mundial de Clubes con el Liverpool. Y se ha competido también con el Bayern Múnich. Y se ha competido. Y se le ha ganado al Real Madrid en el torneo Bernabéu. Porque, José Ramón, hemos competido con los equipos sudamericanos. Cuando estamos en la Libertadores, en la Copa Sudamericana. Y hemos dignamente jugado. Y hasta hemos aprendido y mejorado eso. Y resulta que en la Copa América nos hemos enfrentado a Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador. Y resulta que estábamos en un nivel competitivo muy alto. Ahora no tenemos esa oportunidad. Y ahora estamos estancados. Y como estamos estancados, nos tenemos que conformar con una invitación de paseo. Se fueron a pasear los jugadores de Pumas y el cuerpo técnico de Pumas. Se fueron a pasear, a dar un tour ahí a Barcelona. Yo creo que fue muy superior al Barcelona. José Ramón, nosotros hicimos paseos y visitas, esto y lo otro. Pero fuimos mentalizados, fuimos preparados, fuimos con la conciencia. Como ya lo dijo Roberto y lo comenté anteriormente. Era otro Pumas. Es el partido de tu vida, José Ramón. Tienes que prepararte como si fuera la final de tu Copa del Mundo de tu vida. Los jugadores que jugaron con Pumas. O todos los que estuvimos en esa experiencia de ganar la Real Madrid en Santiago Bernabéu. Hasta la fecha nos siguen recordando que fue una hazaña. Y ellos, en lugar de una hazaña, van a tener el recuerdo de una vergüenza. Y esa vergüenza no se va a borrar fácilmente. La van a cargar. Está señalada y están señalados. Y el cuerpo técnico, cuidado, contra el América, Juan, que es el sábado, ¿no? Sábado. Si no hay un buen partido, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque la gente castiga. ¿Qué quería decir, Hernán? Perdón. No, que lo que uno pretendía que Pumas compitiera como compitió en América. Contra el Chelsea, contra el Manchester City y contra el Real Madrid. Empató dos, perdió uno. Contra equipos que son más poderosos que el Barcelona. Sin embargo, bueno, por lo menos le hizo partido a los tres rivales. Les pasó por encima y encima le sacó un empate al último campeón de la Champions. Eso es lo que uno pretendía de Pumas. Pero fue paupérrima la actuación. Bueno, perfecto.